y bueno el día de hoy te traigo un vídeo tutorial acerca de cómo crear tus códigos qr personalizados hoy en día y por la situación que vivimos por la cuestión del confinamiento pues bueno es importante saber ocupar nuestras herramientas para darnos a conocer y promover nuestros productos y servicios para eso hay muchas herramientas una de éstas es bueno es ésta el kit la encontramos en esta liga de todas maneras te voy a dejar el link de descarga en la descripción te vas a ir a descargas aquí en descargar y vas a elegir ya dependiendo de tu sistema operativo ya sea mac os o windows pues bueno ya descargas yo este link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y pues bueno ya lo descargue y la instalación no tiene complicación la verdad es que nada más hay que darle instalar y siguiente le vamos a dar abrir qr code 2.0 y nos vamos a ir aquí así continuar gratis tiene varias opciones este programa pues guardarlo puedes exportar importar y bueno tiene la unidad de milímetros tú sabes el tamaño que quieres dar y tiene alguna resolución bueno dependiendo de lo que quieras puedes escoger tú la resolución y esto pues desde luego lo harías llegar a través de redes sociales a través de correos electrónicos en fin tú harías tu estrategia y bueno esto es conveniente porque escaneando nuestro código qr sabrían lo que podemos hacer lo que estamos ofreciendo y eso es más conveniente que enviar el texto a veces esto daría más formalidad a nuestros productos y servicios y sería conveniente para anunciarnos enviar sms tenemos en otro tipo de correo también para twitter para android para facebook linkedin y bueno hay varias opciones dependiendo de lo que tú quieras enviar en este caso del sms en fin hasta para hacer llamadas tenemos aquí uno escogemos el teléfono le enviamos el qr y en ese momento nos estarían llamando a través solamente de un código qr para no teclear el teléfono completo simplemente damos a conocer nuestros productos y servicios le decimos escanear el código qr para llamarnos y escanear bien el código y en ese momento se activa la llamada y estarían llamándonos es algo mucho más cómodo y mucho muy formal la verdad es que sería muy conveniente en este caso pues bueno podemos darle dos opciones voy a cerrar esto tengo aquí un archivo que le puse soluciones en informática vamos a abrirlo y contiene esto voy a copiar porque tiene un pequeño detalle aquí por los acentos y por lo caray lo abrí dos veces por los acentos y por la ñ en este caso le voy a dar asistente de entrada ahí está puedo darle y cargar archivo y puedo irme al escritorio de hecho debo de irme al escritorio soluciones en informática el detalle es este nada más que tengo que checar los acentos aquí instalación de acento la lleva acento y lleva una ñ y pues bueno me lo transforma en esto pero puedo darle así esto copiar y pegar allá en caso de que tú no tengas ni acentos ni ñ pues bueno ya tú sabrás si lo envías de esa forma y bueno ahí está ya desde luego puedo crear ya mi código qr le doy close ahí ya está código de código de barras con alt 1 pues bueno vamos a exportar el código de barras aquí con esta opción vamos a pegarlo en el escritorio guardar y vamos a hacer la opción de nuestro cliente que en este caso sería que escaneara un código de barras para que el código qr para que nosotros sepamos que es lo que nos está ofreciendo la persona vamos a entrar a nuestro qr aquí en el móvil aquí lo estamos viendo y vamos a entrar y vamos a escanear este código para ver qué es lo que nos envía nuestro servidor ahí está ingeniero alejandro yañez servicios redes mantenimiento e instalación hay nada más sería cosa de checar bien el formato para que salga como debe de salir y eso es lo que estaría escaneando nuestro nuestro cliente y bueno por la situación en la que vivimos yo creo que promovernos por redes sociales y poner de perfil nuestro qr en whatsapp a lo mejor sería muy conveniente y bueno ya sabes que puedes ocupar esta opción y sería muy factible en estos tiempos y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más videos y nos vemos aquí hasta pronto amigos